Supón con hipótesis que X es un número negativo. La definición de la relación menor que te dice que, entonces la proposición 0 es mayor que X es verdadera. La ley aditiva de la relación mayor que te permite sumar el inverso aditivo de X a cada uno de los lados de la desigualdad 2. Manteniéndose la desigualdad, 0 más el inverso aditivo de X es mayor que X más el inverso aditivo de X. Pero, por un lado 0 más el inverso aditivo de X es igual al inverso aditivo de X, pues el número 0 es elemento neutro de la suma. Por otro lado, X más el inverso aditivo de X es igual a 0, por la definición de inverso aditivo. Ahora sustituye los resultados obtenidos de las proposiciones 4 y 5 en la desigualdad 3. Obtienes que el inverso aditivo de X es mayor que 0, es decir, el inverso aditivo de X es un número positivo.